La carrera de camellos en Kuwait se lleva a cabo en un desierto de la provincia Al-Akmadi, parte sur del país, por un periodo de seis meses de octubre al mes de abril cada año, cuando la temperatura ronda entre los 0 y 30 grados centígrados y es adecuada para que los camellos compitan. Más de una docena de camellos, principalmente criados y entrenados por algunas tribus kuwaitis participan en cada carrera. Con una distancia de cinco kilómetros la carrera toma entre ocho y diez minutos para que el camello llegue a la meta. El primer camello que cruce la línea gana el juego y se le otorgan unos 170 dólares estadounidenses. Todos los sábados nuestro comité realiza carreras de camellos aquí. Mucha gente viene a ver la competencia todas las semanas. La carrera de camellos es muy diferente a la competencia de caballos. Cada camello es controlado de forma remota por un colorido jockey robot en su parte posterior y al mismo tiempo también hay algunas cámaras de video con transmisión en vivo que siguen a los camellos para capturar todo el trayecto para el público sentado en la sala. Supongo que el camello número uno va a ganar, lo crían tribus. Como un evento deportivo de competición muy popular en Kuwait, esta carrera de estilo único en el desierto atrae a cientos de locales y extranjeros. La audiencia puede participar en las apuestas escribiendo el número de camello que cree que va a ganar en un papel. Cuando la carrera termina, el organizador saca uno de los participantes de las apuestas otorgándole su premio en efectivo. Con información de la oficina en la ciudad de Kuwait, Noticias Xinhua.